Hola, buenos días. Vamos a repasar otra vez el idioma español y hoy que tenemos, tenemos como siempre las noticias. Para la primera noticia vamos a hablar un poco sobre nuestro clima hoy por la mañana porque lo que podemos ver es, tenemos el sol, también no hay la lupia, nada, hace fresco y entonces puedes salir de casa a hacer algo porque también hoy es sábado y de hecho salí de casa para comprar las frutas otra vez desde el mercado público y entonces tengo estas frutas otra vez como papaya porque ahora las papayas que tenemos aquí son más o menos, vale, cuestan 80 pesos y ahora lo que podemos saber también de este, su sabor es, es que tiene, tienen, tienen esta, como esta parte de, cuál es la palabra para eso, sucre, como sucres, entonces, es, está bien, no, está bien, vale, vale, siguiente que tenemos, tenemos también estas noticias desde los canales de YouTube que yo veo, por ejemplo, un video nuevo del señor Sakurai Masahiro que comparte a nosotros otra vez sus ideas, en este caso, la manera de atacar, la manera de golpear, particularmente esta manera para el enemigo, de héroe o lo que sea como Mario puede golpear su enemigo y después este enemigo van a voler, van a voler afuera de la harina, no, de harina y de, 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 por esta manera puede ganar, vale, porque lo que podemos ver también en el primer juego que tenemos, si todo lo que es, es que esta manera para ganar es lo que podemos, es lo que tenemos desde muchos años, desde muchos años de antes, entonces, hasta ahora tenemos esta manera de golpear para este enemigo puede volar, eh, volar afuera de, eh, harina, vale, muy bien, y siguiente también, hoy, eh, recuerdo la palabra Nanishiro, eh, Nanishiro, porque la frase que yo recuerde, eh, yo, eh, sí, eh, recordé, yo recordé cuando, eh, oí esta palabra es, es, eh, vamos a hacer, eh, vamos a hacer, eh, cual cosa vamos a hacer, eh, como, eh, porque la palabra correcta, la frase correcta, es Nanishiro, pero, eh, la cosa que yo recordé es, eh, Nanishio, Nanishio, cual cosa vamos a hacer, no, eh, vale, esta frase, eh, es una cosa que yo recordé, y, eh, por supuesto, hay alguien que puede recordar otra, otra cosa, o, la correcta, eh, la correcta frase, porque, eh, bueno, eh, es natural, o, es, es una cosa que él, eh, escucha, oye, eh, como, como siempre, ¿no? Vale, vale, y, siguiente que tenemos, tenemos también los descuentos de los videoegos que están en la plataforma Steam, por ejemplo, eh, recibí las noticias sobre, eh, la, la, vale, el descuento para el videoego CrossCode, CrossCode, y, de hecho, eh, hace un rato, eh, vi, su, su, su página, ¿no? Porque quería saber, que puedo jugar, este videoego, eh, usando la lengua, como, eh, la lengua de China, la lengua de España, español, eh, pero, ahora, no tiene el idioma español, aunque tenemos, ya, eh, el idioma de China, y, eh, bueno, eh, me parece que, mmm, ahora, eh, vale, uso más tiempo para saber más, ¿no? Porque, eh, porque, eh, lo que podemos entender, eh, desde los textos, que tienen, eh, que tienen las palabras de China, es, que, eh, eh, los, sus tamaños, sus tamaños, eh, son demasiado pequeños para leer bien. Pero, eh, pero, porque tenemos también, eh, la versión que, eh, eh, tiene, eh, el idioma de Japón, está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien también. Entonces, eh, eh, yo uso más tiempo para pensar, 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 pero, luego, me gusta este videoego, ¿no? Me gusta este videoego, ¿no? después porque también una compañía que tienes tiene una compañía que hace otros videos también como Chaos y también quería saber sobre estas cosas y yo recuerdo el video de Scott que también tiene este video desde muchos años y de hecho la razón que no he comprado es porque yo sé que este tipo de video es golpear los enemigos y no necesitas pensar mucho y entonces no quería demasiado este tipo de videojuegos pero por supuesto sus dibujos, su manera de dibujar es muy 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 buena y entonces quería usar las partes de particularmente las partes como los píxeles de esta manera de dibujar para hacer otro videojuego que hay los videojugadores que piensan más pero cómo podemos crear este tipo de videojuegos necesitamos tiempo, necesitamos compañeros, necesitamos amigos y porque yo recuerdo el videojuego del señor rito civilizado también, el videojuego Maza porque tenemos esta historia que está en el barrio en estas partes de los Estados Unidos aunque para el videojuego de Scott Pilgrim tenemos su historia en Canadá porque compré su cómics, su cómics también de antes porque su dibujo atrae, atrae a la gente como mi y también como mis ojos y también aunque antes me gustaba su dibujo y un poco su historia también ahora, luego, después de muchos años, ahora no quiero mucho su historia porque su historia es demasiado, demasiado, ¿cuál es la palabra para esto? es una idea muy sencilla que ellos tienen estos problemas que de hecho la solución es muy sencilla como porque ellos, vale, es porque queremos este mundo, ¿no? este mundo de hay la gente que ama a mujer, a una mujer o lo que sea y porque esta mujer tenía un hombre de antes y este hombre de antes, vale, no le gusta el héroe y entonces tenemos esta pelea pero este tipo de historia es, es lo que he dicho hace un rato, la solución es muy sencilla y también porque necesitamos pelear y también por qué necesitamos pelear, ¿eh? porque necesitamos pelear, ¿eh? porque necesitamos pelear, porque tenemos este, este hombre de la mujer que yo tengo ahora, ¿no? a muer, pero entonces tenemos este tipo de razón, ¿no? Ese tipo de razón, ¿vale? Vale, siguiente, ¿qué tenemos? Tenemos... Oye, este vídeo es de Autogame Spain, que es bueno, que comparte también a nosotros estas ideas de las videojuegas, y lo que quería decir ahora es sobre este videojuego Final Fantasy Ever Crisis, que es un videojuego otra vez en el mundo de Final Fantasy VII, y lo que nosotros sabemos ya es que hay muchos, muchos de las versiones de este tipo, o este videojuego que está en el mundo de Final Fantasy VII, ¿no? Y también, aunque es esto, su dibujo, su objeto, 3D objeto, bueno, me trae también, ¿no? Porque yo recuerdo Final Fantasy VII en PlayStation 1, y de hecho tengo esta versión de Switch, y ahora, porque tenemos esta, vale, mejora, ¿no? Mejora en este videojuego, hay los gráficos más buenos, aunque sus personajes, sus personajes todavía son, pues, sus tamaños son pequeños, pero está bien, ¿no? Porque cuando vamos a parar aquí, muchísimas gracias, como siempre, nos vemos.